Música Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Música Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Eres por el llanto que lloro Música Por pobre me despreciaste Para si no valgo nada Música Te descubro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Música Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Música Tu nombre y el mío formado Con estrellas y lucero Para que si alguien te quiera Sepa que yo fui el primero Música Muchas gracias